Buenas noches, manatín, guitarra, guayero, gracias por venir a todos los amigos aquí. ¿Cuántos quieren que reúgan hasta abajo? Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo. Los hombres buscando solteras también, los que mandan en casa, manatín. Voy a hacer una prueba de control, manatín, porque estoy en activo con esto, miren. Sí, no me con esto, manatín. Sí, no me contesto, se desespera. Piensa que como te estoy haciendo lo que le hacía a ella. Ella, 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 como tu mente maquinera. Cuando es la vida, ya estoy en un reino. Quiero pasar pelea. Ok. Qué bonita le quedas a mí. Se va que el bikini está bien apretado, me motiva a aprender un feeling. Si no puedo hablar, si no puedo decir que la quiero amar. Déjame, déjame ver si está pa' mí, se me baila aquí pegajita. Déjame, déjame ver lo que esconde aquí. No te pongas, 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 no Y ella se dejó, aproveche y la toco ahí, eso, bailando el toque, y ella se dejó, aproveche y la que está suelta nada más por acá, por acá, y que te acorrala, por acá, por acá, anoche, anoche soñé con, soñaba que te besaba, y que te acorrala, por acá, también, ahora, dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo, si la topas autoque% y ella ve una burla, sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo, o, hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo, es que te mi pañata y transudor atracción es que te digo voces que vas a probar ya las me cantas hay descanso de mi pañata y transudor y mayor atracción lo lo lo